Antoñita Ayuketel Amo y se oración, un daleco y otro misión de gente amanecer Amo y se oración, un daleco y otro misión de gente amanecer Amo y se oración, un daleco y otro misión de gente amanecer Peisajá, vieja en tu ser, eres la moza pues sabe O si no algún cuatea, ven de en baer ante coser Acuerán es que tu estés, un imba de ajentú Porque será caluro, lo que saca en tellete Amo y se oración, un imba de ajentú Amo y se oración, un imba de ajentú Y ahí como amo que hay ver Debe, de jate, de corazón, un imba de ajentú Amo y se oración, 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 un imba de ajentú Anicuno hume se poja no quito que haya con ese corazón Solo o pita cunde cucu cune por ingüe Ese ama eroto y su hace te dañe con solar Y antes a esa supiari pezoro el cuatico y Maseñandu a cose corazón de ocuera Aye pan e aña se camba inni Preseñe mi avese guireko Premo cune un seleko en mi Ma en apico peixare hipotaico E yo ni ye un sego tuñe mi Nye mi avese en di velleiko Anicuno hume se poja no quito que haya con ese corazón Música Música E yo pendele aroja el cuy se go tuñe Y que a tu se les hará Y el día ma mojajara Porque en de baico y se llara Se go tu piro con mi Neni vermelio y bijo inje Ya viviñan de coja ix Io ye ha ixa Nyandrejeo ye cumplí ¡Gracias por ver! 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 Codereja o a prueba, se le cobre por y a ju Música Música Destino, siempre destino, coanga jae yelta A mi xomina moita, neanga y bote A uke de ta ha teinde Aiko a ya corapute, a el día que a jae y bote Sien mi beto niñocu Música 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 Solamente para ti, madre querida, esta prenda de mi mente floreció, cual un ramo de hermosas siempre vivas, en tus días, en tus días, en tus días, en tus días. Música Música Solamente para ti, madre querida, mi mensaje de feliz salutación Que te colme de aventura y alegría, mis cantares de amor y adoración Solamente para ti, madre querida, siempre anhelo a tu vida eterna paz Y que sea en este mundo nuestro guía, entre hermanos tu consejo reinará Entre hermanos tu consejo reinará Entre hermanos tu consejo reinará Ay, por ahí, nerenviato, mi adorada princesita Veis, ande, vea, en mitad, o ure con jamaico Eta, ite, diré, llico, ya yo hay cupona no guaysa Ore, yu, jare, anga, co, ainsa, ande, ay, ju, jare, mongo Dase, po, sin endive, por tu incumplida promesa A eta, ande, la franqueza, ande, yori, jane, nivez Porque sema y te vive, ayer oré la firmeza Ande, con falsa promesa, se coba e Ande, la franqueza, ande, la franqueza, ande, la franqueza La franqueza, ande, la franqueza, ande, la franqueza Derai, ju, jare, no, gron, derai, guay, vi, mi, vida La falsedad, envidia, go, ale, jare, go Dego, ime, maneko, anga, freiko, vi, a torupe La franqueza, ande, la franqueza, ande, la franqueza, ande, la franqueza ¡Gracias!